De regreso con ustedes queridos televidentes, este es Magazine In, el Magazine In de la región, Zona B con la dirección de Andrés Merlano y Panorama Vallecaucano Televisión, el vivo comentario de la noticia que bien dirige este amigo y servidor, Asdrúbal Cifuentes. Dos regalos para dar al mundo, amor y justicia, da amor y sé justo. Originamos desde la plazoleta de la Calañidad, Jairo Varela, en el transcurso de este mes, noviembre con el sello de Almacenes Baratillo Medellín, ropa para toda la familia. No olviden la invitación de Optivision FC, Harold Flor, asesor óptico en la carrera quinta 1322 y también el mensaje de los Almacenes Baratillo Medellín, al igual que Calzado Rómulo. No olviden que la Universidad del Calzado es Calzado Rómulo y la meta de producir, Andrés, 10.000 pares de zapatos diarios, está muy cerca con Don Rómulo Marín y toda su empresa en la producción. Esto como aporte a la reactivación económica. Continuamos con nuestros hechos importantes. Quiero contarles que las autoridades de salud en el Valle del Cauca hacen un llamado a la consulta oportuna por dengue ante este aumento de la letalidad por esta enfermedad. Todas las atenciones y, por supuesto, los protocolos en temas de salud implementa la Secretaría de Salud del Valle del Cauca de cara a los aumentos del dengue. El dengue es una enfermedad endémica que este año tiene una mortalidad superior a la del año pasado, a pesar de que no vamos sino en el mes de octubre. Es una enfermedad que nos está presentando entre 140 y 150 casos a la semana. La cifra es relativamente baja, con excepción de los municipios de Jumbo y Bolívar, donde tenemos unos picos endémicos ya de más de dos meses prolongados. Estamos tratando de hacer una intervención para lograr mejorar esta condición de estos dos municipios. El resto del departamento, las cifras están bajas, como les digo, entre 140 y 150 personas, pero tenemos una alta letalidad. Eso significa que no estamos diagnosticando a tiempo el dengue grave, que muy probablemente las personas con malestar general y fiebre están pensando que es otra patología. Han olvidado que el dengue es una enfermedad que causa la muerte entre nosotros, que hay unos signos de alarma que perseguir, como el dolor en la boca del estómago, el extrema maluquera, especialmente los niños que se ven muy quietos, sin disponibilidad de moverse, el sangrado de las encías, el sangrado por cualquier mucosa del cuerpo, por la misma piel. No podemos dejar de pensar en dengue, a pesar del COVID, el dengue sigue presente, sigue presente entre nosotros y tenemos que estar vigilantes a ellos, tratar de tener el zancudo por fuera de nuestras casas, cuidarnos cuando hay condiciones de cambios de temperatura y acúmulos de agua, tratar de verificar que alrededor de nuestras casas no hay lugares donde se acumule el agua, que es donde se reproduce el zancudo, y estar atento a esta enfermedad febril que causa malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en los huesos, y signos de alarma como los sangrados, dolor en la boca del estómago y en los niños, extrema quietud.